¿Qué es el concreto permeable? Generalmente el agua de lluvia se va en la alcantarilla, se contamina y para darle un segundo uso a ese agua hay que tratarlo y ese tratamiento nos cuesta dinero y bueno, también nos cuesta recursos y nosotros lo que hacemos con ese agua de lluvia es darle, siga su ciclo natural. Después sigue esta parte que es la parte del concreto polimérico. Bueno, este lo puede explicar mi compañero. Bueno, este concreto, yo empecé a hacer muchas cosas de acabados arquitectónicos por lo mismo de que siempre estoy un poco más enfocado en lo que es diseño y pues el asunto es que acabados arquitectónicos y mobiliario urbano me interesaron porque la Ciudad de México, el problema del salitre, pues está en todos lados. Yo creo que pues todos hemos estado o tenemos una casa en la que se está saliendo salitre constantemente y pues los acabados normalmente se vuelven en basura. El mobiliario urbano siempre se consume por el salitre y en las casas la primera hilada de ladrillo siempre es la que se invadía por salitre de volada. Entonces con este material la idea es con una hilada inicial en las casas poner un desplante de ladrillos de polimérico para cortar el paso del salitre. Como avanza por capilaridad, si no tiene en dónde empezar ya nunca crece. Entonces lo que, bueno yo dije, bueno si se hizo pintura es por qué no hacerlo en concreto. Entonces empezamos a investigar, empezamos a meternos más en esta onda de la fotocatálisis y lo del medio ambiente y descubrimos que sí, podía haber una reacción muy similar. Como tal se dice que el concreto sí absorbe el CO2, el concreto ordinaria es como está, absorbe ciertas cantidades de CO2, pero lo que hace es absorberlas. Y lo que hace este concreto es degradar los óxidos nitrosos, bueno los dos contaminantes más grandes a nivel mundial es el CO2, los gases de CO2 y los óxidos nitrosos que esos vienen de los autos y de todas estas cosas. Entonces los óxidos nitrosos son un material que está ahí siempre presente en el aire y como tal dañan al sistema respiratorio y bueno hay también muchas muertes por enfermedades respiratorias gracias a la intoxicación por el CO2 o por ejemplo por los óxidos nitrosos. Entonces lo que hace el material es un tipo como fotosíntesis, pero no lo hace con todo el proceso de la planta, sino que nada más utilizamos los rayos UV y un material que sirve como catalizador, que se mezcla en nuestra mezcla y bueno lo que hace es hacer como una aceleración de electrones y empieza a ver aquí ya una, realmente ahorita está reaccionando el mismo material y cuando está en contacto con los óxidos nitrosos los destruye y los convierte en nitratos y libera el oxígeno. Está como que rompe los enlaces, entonces está así en los óxidos nitrosos y ahí está el oxígeno y todo, entonces cuando llega choca con esta barrera que está en constante aceleración y los rompe. Entonces al momento de romperse salen los nitratos y se libera el oxígeno, entonces los nitratos se quedan aquí pegados en esta parte, pero con el aire y con la lluvia pues son pequeñas micropartidas, entonces al momento de estar en contacto con el mismo aire o con la lluvia pues se lava el material. Y una de las ventajas de este material es que no necesita ser reemplazado, simplemente con esta misma placa dura de 5 para 10 años. Más o menos una pieza de este tamaño que es 18 por 10, más o menos absorbe lo de un automóvil diario. Toda la contaminación que emite un automóvil, esa plaquita la absorbe y la degrada. Entonces imagínate en un edificio enorme con unas 10 mil piezas.